La cosilla del Gábel La cosilla del Gábel La cosilla del Gábel La cosilla del Gábel Muy buenas amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de vuestro canal Soy Gábel y bueno aquí estamos las cosillas del Gábel En esta ocasión, bueno, como veis las cosillas del Gábel se suben lo mismo de dos en dos semanas Que una al día, dependiendo si surge algo que contaros o no En esta ocasión, como ya sabéis a mi los videos y estos de noticias no me gustan mucho A no ser que sea una noticia, ¿sabes? Y para comentarla con vosotros, para intercambiar opiniones, etc, etc Y en este caso yo recomiendo, antes de que sigáis viendo este video Que veáis las cosillas del Gábel, episodio 65, que os la pongo aquí ¿Vale? Y que tengáis en cuenta ese video antes de ver este pose Puedes considerar este video quizás la segunda parte ¿Vale? En este video se decía que, bueno, que de aquí supuestamente a 5 años Pues seremos Fybol, ¿no? Cibbol, llamadlo como queráis Porque, bueno, supuestamente nos iban a implantar ya, pues, chip dentro y todo el rollo O sea, de aquí a 5 años, ¿eh? Ojito Bueno, mirad el video y ahora continúa con este Ya sabéis, si se escribe el video se pausará Y, bueno, que dejaste tiempito de tonterías sin pa' eso Y ahora ya sí, empiezo con la historia de este Si seguís viendo esto ahora es o porque ya habíais visto este video O porque habéis pasado O porque habéis ido a verlo ahora y habéis vuelto, ¿vale? Vamos a hablar en esta ocasión de Eugene Gottman, ¿vale? Eugene Gottman es un chico de 13 años que es muy simpático, supuestamente Que tiene una mascota, que es una cobaya, en fin Un chico normal de 13 años que, bueno, se puede mantener una conversación con él fluida Teniendo en cuenta que el chaval, pues, tiene 13 años, ¿vale? El único problema, si es llamarlo problema, es que no es un chaval De hecho no es un humano Es una máquina, es un programa informático Y supuestamente es el primer programa informático que ha superado el test de Turing ¿Qué es el test de Turing? Bueno, yo tampoco lo sabía, tranquilo, yo porque he visto la noticia, ¿vale? El test de Turing fue un test, pues, creado por Alan Turing El precursor de la informática moderna, ¿vale? Yo ya pondré por aquí imágenes o algo, ¿vale? En el que se decía que si el 30%, o más del 30% de personas que O sea, de testers, digamos, que lograran ser engañados por la máquina Haciéndole creer que era un humano Pues se consideraba ese programa, esa máquina, lo que fuera Que había superado el test de Turing, ¿no? O sea, claro, los creadores de este chico, de Eugene Gossman Pues se han justificado diciendo que, coño, que han puesto en verdad A un niño de 13 años, porque si ponen a un adulto, tendría que saber mucho Y consideran que un niño de 13 años no tiene que saberlo todo, en realidad Pero sí se puede mantener una conversación más fluida con él En el sentido de lo que se suele hablar a una persona que recién conocemos, ¿no? Y entonces aquí viene el kit de este vídeo O sea, ¿qué es para vosotros la inteligencia artificial? Y si existe o existirá algún día Porque yo pienso, por ahora, que la inteligencia artificial No deja de ser un programa informático El cual el humano le da a la máquina Unas opciones a elegir o a tomar Dependiendo de las circunstancias que se den ¿Realmente existe el pensamiento en una máquina? ¿O está todo delimitado en ese programa? Porque, claro, esto llevado al terreno de los videojuegos Pues yo lo veo siempre muy sota, caballo y rey Si haces esto, pasa esto Y si pasa lo otro, pasa lo otro No he visto ningún videojuego, ninguna máquina Nada que realmente me haga pensar A su vez, valga la redundancia, que está pensando ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Vale? ¿Creéis realmente que hemos alcanzado la barrera En la cual no podremos diferenciar Valga la redundancia de nuevo La diferencia entre una máquina Una mente humana y una máquina Bueno, pues tenía esas dudas Y me gustaría de verdad Que me la dijera yo Para conocernos, como ya sabéis, un poquillo más Y que hablemos del tema Y a la vez para compartiros esta Esta cosa que me ha parecido súper curiosa Esta noticia Por llamarlo de alguna forma Porque más que noticia Me parece una evolución ¿Vale? De los programas informáticos Y nada Espero que os haya gustado Señores, nos vemos en el siguiente videíto Saluditos de Gabers ¡Chaito!